Pues ya estamos aquí con el otro vídeo y en esta ocasión he traído algo un poco diferente a lo que había traído hasta ahora. Y es que voy a reaccionar a Asesino, que es un freestyler mexicano y sé que es reconocido como el mejor freestyler de la historia. Solo, o sea, aparte de frases sueltas, solo lo he escuchado una vez en una batalla entera que fue contra Bennett. Creo que eran los cuartos de final, si no me recuerdo mal. Y ahora por fin voy a profundizar en este freestyler que está tan bien considerado. A ver qué frases ingeniosas y qué respuestas nos suelta. ¡Vamos! Digo que soy Dios para que me griten los chiquillos, pero también puedo ser el demonio y siendo el demonio tu millo. ¿Sabes por qué, pardillo? Porque para cuando tú me ganes una FMS yo ya tendré nueve amnillos. A ver qué le dice a Chuty. A Chuty lo conozco. Tú tendrás nueve amnillos. Qué bueno, mi amigo. Esos nueve anillos de la FMS van a estar contigo. Pero el anillo de Red Bull solo te ve como amigo. Te dice que no lo intentes, que ya se casó conmigo. Claro. Ok. Claro. Claro. ¿Sabes que en el freestyle de los doyos soy el bueno? Te elijo. Hoy me te he prestado con mis huevos. ¿Te muestras de escena amada? Nada, este, yo sigo como Zen en el deck. Tomando demasiado que a quien sea. Yo no le caigo, marito de CRP. Los reales hombres nos manteremos desplazos. ¡Eso es evidente! Ven acá, niño. Sabes que yo te fulmino. Dices que en Bellas Artes, pues el arte te lo pongo con el tino. No vas ahí desde que eres engreído. Yo sí soy un engreído, un presumido, un crecido. Sí, un maldito malnacido. Pero hay algo que no pueden negar del asalcino, que es el mejor maldito freestyleero que se ha parido. ¡Gee! 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 No se meten a la guerra porque son bien culos. La verdad yo lo voy a partir. Que a alguien se le recé. Soy el nuevo Dominique. ¡Nuevo Dominique! Yo tengo gloria. No cambio a mi rival, pero le cambiaré la historia. Yo no cambio a mi rival porque no cambio MCs. Yo no cambio a mi rival. Yo lo dejaría así. ¡Diez! Me dijo que es el nuevo Dominique. O sea que hagas lo que hagas, vas a perder contra mí. Hagas lo que hagas, la verdad tengo dos cosas. Es de toque. Vos sos el mejor. Yo doy las mejores batallas. Luego viene en esto. Es de toque. Es lo que buscas, pero tus batallas nadie la ve. Nadie la ve en mis batallas. Él tiene dos millones. Pero eso no fue por lo duro de sus renglones. Si tienen todas esas reproducciones, solo es por el punto peso que se dieron como pinches maricones. ¿Quién crees que te deje la gorra para así aprender a vestir? Porque yo no entiendo este rapero que a día de hoy le patrocina Puma y sigue vistiendo como un pordiosero. Yo visto como un pordiosero porque represento 100% la callejero. A mí me representa Puma Man. A ti quien te representa, te viste tu mamá. ¿Cómo? Me viste mi mamá. Es una falda, es un pantalón. Ven, te lo presento. Si quiero hacerlo mejor y yo lo gozo. Su celular es costoso, pero su cuello está mugroso. Mi cuello está mugroso. Es que de tantas medallas que le cuelgo, a veces me lo rozo. Así que, maldito apestoso. El tuyo está malo por chuparla. Eso es vergonzoso. Lo ha matado. Pues eso está muy bien, mierda. Ay, force. Un youtuber te está ganando y no te das cuenta. Este es un youtuber y yo creo que tu lugar no es a quién es tu torneo. Tu lugar es haciendo los videos y gritando como perra mientras yo rapeo. Oh. Gritando como perra mientras yo rapeo. Quiero el micrófono y sabes, soy el puto amo, hermano. La vieja confiable como el papo hermano. Skone. Es un manager en el jurado. Es el del jurado, mira, ya discúlta. Ya no voy a ser ninguno de mis amigos. Ya no quiero nada contigo y tú estás despedido. Ahora qué pretexto pones para perder conmigo. ¡Oh! ¡No te pierdas conmigo, mira! Pero en esta sí que te derroto. Aquí ya no hay más réplicas. Esta vez te matan terremoto. Mira cómo vengo, no te pongas al brinco. Porque yo vengo a acabarte tu circo. Da tus terremotos en el micro. Yo soy México y me levanto. Como en el 85. En el 85, pero por supuesto, arraso. Tanto es que voy a... Lo veo en tu penuría. Lo siento, estás mal acostumbrado. Con los ojos, uno mirando a Dalí y otro a Stalicrado. Uno para un lado, pero mira que confisco. Yo lo tengo más grande que el maldito obelisco. A mí no me da pena que me digan que estoy disco. Vergüenza me debería tener tus temas en mi disco. Usted va a ser mi disco y tiene razón. Sé que a mí me va a ganar. Es el asesino y yo defino cómo define Neymar. ¿Qué va a soltar? No me da ojos. Llego para hacer la hazaña. Yo te meto la cizaña. Y si ves que llegó este España, este niño. Corre, corre, corre. Mira, hardcore. Más o menos, no te gusto. Ahí te va otra mejor. Decías que Neymar te comparabas con el jugador. Porque apenas te toco y ya te retuerces de dolor. Ese es contestar improvisando. Neymar me acompaña. Entra al tema. Es que son esas respuestas que tienen que ver con lo que acaban de decir. Porque muchas veces los cristales se van por las nubes porque no se les ocurre nada mejor. Y lo critican, pero no sobre algo que tiene que ver con lo que ha dicho en su último turno. Claro, cuando responde conforme a lo que le van diciendo, pues dice, es que las ha clavado. No, 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 no. Arcano. Arcano. Sabes que lo hago, te dejo coloso. Te pone nervioso, Arcano, sabes que lo hace, te manda pa'l puto foso. Este mierda quiere hablar de la cocaína, pero tu boca se disloca si te entra una sola de mis líneas. Entiendes lo que digo, no hablo del polvo. Hablo de esta mierda que puede destruir el cosmos. Me siento un criminal, porque me lo imagino. Esta vez voy a sacar el cerebro del asesino. A sacar el cerebro del asesino. Pero yo me siento contigo como con esto, campesino. Te digo por qué y le atino. Mira nomás, Kaiser. Tu cráneo lo domino. ¿Entiendes? Como pongo con el flow. Llega el asesino. Que tú no me lo pones y ya no lo sabéis. Ah, Bennett. Acabó tu tiempo en rap, ahora dedícate al skate. Esta la vi, esta la vi. Porque si sé hacerlo bien. Y si quieres le doy vueltas y le caigo también. Pero ok, hermano, tú inténtalo, pero sé que no tienes habilidad. Así que no te preocupes, traje casco de seguridad. ¡Oh! 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 Le ha roto, le ha roto, le ha roto, le ha roto. Y el caseta que a un flow pesado lo monta en su bicicleta. Dice ser de neza significa se respeta. ¡Búscate tu motoneta! ¡Búscate tu motoneta! El micro te respalda, su rima nunca lucha. Por eso es que lo manda pa' la ducha. ¿Te quitas el micro? ¡Pero mi voz y te escucha! ¡Todo, hijo de puta, el hip hopper de todo! ¡Sí, el hip hopper de todo! Pero rey, solo hay uno, solo Dice que se caga el micrón Y cuando llego dice rey, perdón Se lo acomodo No se lo acomodo, pero estás de broma Tú eres el rey y tienes la corona El rey solo es una persona Cuando se presenta a Dios en persona Se presenta a Dios en persona Mucho gusto, usted es el Dios Le digo en un segundo Le explico que está en un sentimiento profundo Chica tu madre, Dios Ve como tienes al mundo Esos pendejos de mierda lo hacemos añigo Estamos batallando juntos, esto es un verdadero equismo Sí, pero mira, las manos levantadas Porque se levanta toda la grada Estos maperos nunca me pueden dar nada Como si fuera difícil en hacer sus pendejadas Qué velocidad Si agarró la rima El estilo es obvio Miren como lo mató Con vocabulario Miren como lo hago Con vocabulario Ese ya rapero En el escenario De verdad que este Pendejo así improvisa Te saqué tu flow Y cagándome de risa Tu cara de payaso me parece una aberración Parece Michael Jackson después de la operación Parece Michael Jackson después de la operación Pero te voy a hacer una gran contestación Hey Michael Jackson después de la operación Y tú el niño que tocó después de la violación Y tú el niño que tocó después de la operación Pégame, pendejo Se me quita con pomada Este golpe en el orgullo No te lo va a quitar nada ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uf! Te gusta comer chichito Lo agitó, lo aplicó Lo criticó con Dorito Ah, este lo conozco ¿Cómo se llama? Se cagó con el huesito Sí Te voy a dar un consejo Es que mi método es muy complejo Ahí te la dejo Cuando eres muy inteligente Siempre escoges al más pendejo A la de mis cejas el maricón La primera persona que tiene el doble de cejas que yo Sí, el doble de cejas que yo También el doble de huevos Y el doble de hip hop Pero si hablamos corazón El cítuple de títulos Y el triple de flow El triple de flow Me interesa que me pongan al tipo en el plano Yo tengo las gemas Destruyo tu universo como Thanos Por favor, ¿cómo vas a ser Thanos? El Thanos es el mexicano Porque cuando yo doy un chasquido de mis manos Se van a la mierda la mitad de tus hermanos Tienes razón No hay ninguna duda Por eso en la fecha pasada Te vi usando ropa Puma Porque a mí me quieren todas las marcas Y a ti solo una Sí, a mí solo una Si te quieren en todas No te quieren ninguna No te quieren ninguna Pero el asesino te mata como la bruja Tú no eres un boxeador Y te subiste aquí a Rick Lamentablemente soy un tiburón De un delfín Y no hay tanto miedo Que le recuerdo a Dominic Sí, mira Él es un... Sí, ahí va Ahí va Empieza de repente Tú eres un tiburón Porque tienes más dientes Pero yo soy un delfín Dime, ¿quién es más inteligente? Porque siempre va de frente ¿En serio? ¿Observar tu lenguaje? ¿Es tan ojete Como ver tus tatuajes? Oh, sí Es tan culero, MC Mira el que tienes aquí El del otro lado No seas mamón, MC Copiar el logo A los de ACDC ¡Qué mierda! Este tatuaje No es porque sea original Esto es un homenaje musical El tuyo dice Firmes hasta el final Se lo hubieras tatuado A tu órgano sexual Porque ya Esto no llega con... El MVP De la jornada Contra el cuarto puesto Que va en la cuarta patada Otra vez patada Otra vez patada Con violencia Eso es lo que le das a Valencia No entendiste hace rato En la competencia La fuerza La fuerza nunca le gana La inteligencia ¡No! La rima la repite Cosa que me gusta, tío Arcano con te toque Cometí un testín Y Mauricio Celoso Diciendo Bésame a mí Bésame a mí Ay sí Bésame a mí ¿Quieres unos chistes? Muy bien MC Dime qué te puedes decir Tú eres el número uno Si vemos tu silueta de perfil Mi silueta de perfil ¡Qué bueno! Feliz de verga Tengo que decir Rapero yo lo voy a partir Pues Dios cuando yo competí No te quedo más que sentarte en puta Y votar por mí Sí, lo vi ahí delante Lo hice Pero soy el representante Lo sabes ignorante No te eliminé de juez Para humillarte de participante De participante La calle sí que la conozco, bebe Donde vives Donde te prostituyes Donde duermes Donde duermo Donde vivo Donde escribo Donde caigo Me levanto Donde están mis amigos ¿Tú qué sabes, men? Sí que el tiempo que te queda Si de la calle El único que conoces Es la vereda Esa no la ha clamado, bro Aunque esté en su país Tengo la razón Tu victoria existe, bro En el FP y en BDM Existen dos Existen dos Tú también te trabaste Me criticaste Y luego la cagaste ¡Ay! Este fue tu error Por eso no puedes decir Que eres el mejor Tú eres el campeón Tú eres el más gigante Para mí solo eres Otro rapper insignificante Así soy muy insignificante Entonces porque te tiembla la mano Cuando estoy delante Tú hablas de mis títulos Traes esta playera Y ahí solo hiciste el ridículo Pues potente rima Serio de asesino Es que me encantan Esas respuestas Que batana de huello Esa velocidad Esa velocidad mental Esa creatividad Y esa capacidad De responder realmente A lo que tiene que responder Brutal, ¿eh? Brutal Es normal que sea El mejor de la historia De los freestylers Bien Pues yo Me despido ¡No! ¡No!